19, 17 minutos. Arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Y se nos comentó muchísimo en los últimos meses en las redes sociales donde, bueno, estábamos en Argentina con una campaña presidencial muy fuerte. La verdad, la campaña electoral con más cantidad de cosas sucias, de difamaciones, de mentiras. Y en ese contexto nosotros empezamos la campaña haciendo unas críticas muy fuertes a Javier Milei porque notábamos que había cosas que no nos gustaban. Posteriormente, al ver la cantidad de mentiras que había alrededor de él en los medios, tuvimos que, de cierta manera, como nosotros nos llamamos La Resistencia, equilibrar un poquito la balanza y no seguir por la misma línea que estaban todos los medios. Eso nos implicó un montón de críticas, un montón de gente que estuvo en desacuerdo con nosotros porque, de cierta manera, no estábamos siendo tan críticos en ciertas cosas, que lo fuimos, de hecho, pero no con tanta fuerza. Y queríamos explicar un poquitito esto, ¿no? Porque lo hablamos un poco la semana pasada del riesgo que era un gobierno de Sergio Massa, que muchos hablan de que, no, Sergio Massa es el kirchnerismo, Sergio Massa es Cristina. Y nosotros sabemos, no creemos, sino que sabemos, que Sergio Massa es aún peor que un gobierno de Cristina Kirchner. Por los contactos que tiene, por la forma en la que piensa y por la forma en la que él hace política. Es una persona que no le interesa, tanto que habla de derechos humanos, no le interesa los derechos humanos de nadie, no le importa la vida de las personas, no le importa absolutamente nada. Lo que quiere es el poder y que no lo molestes. De cierta manera, sabe comprar voluntades y al comprar voluntades sabe infiltrar, por ejemplo, personas en todos lados. Y sabe cómo perseguir y cómo tocar lo que a vos más te duele. Y sabe cómo buscar lo peor que puede hacer con cada persona y hacerla sufrir desde el lado que más le duela a cada persona. Por eso nosotros, desde este espacio, más en las últimas semanas, donde estaba más peleada la elección, de cierta manera, no es que llamamos a votar a Javier Milei, pero tuvimos cierta predilección. A decir, bueno, no es por el camino de masa y nuestra posición es clara, digamos. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que nosotros como resistencia estamos militando un partido político? No, nosotros somos la resistencia. ¿Y qué significa? ¿Que ahora como programa vamos a ser un programa militante del gobierno de turno? No, tampoco vamos a ser un programa militante. Hoy en día le toca a Javier Milei presidir esta Argentina y nosotros vamos a hacer todas las críticas que haga falta, todos los problemas que veamos los vamos a marcar, todas las cosas que veamos que están mal hechas las vamos a decir. Y lo mismo con espacios opositores que van a estar en el Congreso que pueden llegar a hacer algún que otro problema, más las cuestiones internacionales. Entonces, el mensaje es darle un poco de tranquilidad a nuestros seguidores que nosotros no somos una resistencia al kirchnerismo, no somos una resistencia a la izquierda, no somos una resistencia a, no sé, un partido político determinado, sino que somos la resistencia. Y como la resistencia que somos, no vamos a dejarnos comprar por ningún espacio político, no recibimos dinero de ningún espacio político. El único dinero que recibimos es de los particulares que desean financiar nuestro proyecto a través de la plataforma Patreon, a través de transferencia bancaria en algunos casos, y de los aportes que hacen en nuestro canal de YouTube nuestros socios. Entonces, vamos a darle esa tranquilidad a la gente de que vamos a seguir siendo la resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos en un contexto de gran persecución con un encierro artificial que nos habían hecho por parte del gobierno en el que no solamente nos cortaban nuestra libertad para circular, sino que además nos cortaban nuestra libertad para expresarnos. donde veíamos que tuvimos problemas en nuestros canales de YouTube, problemas en nuestras redes sociales, donde era muy fuerte la presión política, donde miembros de nuestro equipo fueron escrachados en canales públicos de televisión y fueron puestos nuestros nombres en listas negras, fueron puestos nuestros nombres en listas de la International Planet Parenthood. Y en ese contexto nosotros iniciamos este proyecto que se llama La Resistencia, no por un tema simplemente de marketing, sino porque dijimos, bueno, acá hay un poder establecido que no le gusta que se hablen de ciertas cosas y nuestro discurso siempre ha sido muy claro y va a seguir siendo muy claro. Vamos a seguir defendiendo las mismas ideas y vamos a seguir siempre, por más que nos critiquen de un lado y nos critiquen del otro, haciendo lo que nosotros creemos que es lo mejor para nuestra gente y para nuestro país. Abro la mesa, chicos, y las opiniones están más que libres para todos. Bueno, yo coincido con lo que has dicho y así es como me identifico con lo que has dicho, con lo que somos y he visto, bueno, en los últimos tiempos ya habrán, se habrán visto nuestros videos, nuestros bloques, lo que hemos hecho, lo que yo he dicho también, ¿no? Porque yo he sido uno quizás en algún momento de los más críticos de algunas cuestiones de mi ley y a veces me he equivocado y otras veces no y sigo sosteniéndolo y la verdad que eso es así como uno es, ¿no es cierto? Uno marca, pero no por mal, es para que cambie en realidad, porque yo podría criticar muchísimo al kirchnerismo y ustedes verán que no tengo tantos bloques en contra del kirchnerismo porque ya es de por sí algo que... Ya sabemos que es malo. Ya sabemos que es malo. En cambio, uno por ahí critica para ayudarnos, ¿cierto? Una crítica constructiva. Por favor, fíjense en este detalle, en este detalle, por ahí llegamos a alguien y alguien le hace llegar el mensaje, no sé. Pero eso es lo que yo creo que funciona y me parece que es así como debe ser. Creo que también ahora que está mi ley en el poder fue elegido y fue una alegría que tuvimos todos porque al fin se terminó la pesadilla. Y ahora hay que construir este futuro inmediato y el futuro más en el tiempo porque, claro, todavía no se terminó todo. Es un país que está todavía con... Milay lo dijo, viene una Argentina difícil. Entonces hay que bajar los decibeles, hay que criticar en cierto punto lo que se hace, lo que está mal, pero hay que entender también que es alguien que está agarrando una arma, una detonación nuclear, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es eso que yo creo, lo que veo, ¿no es cierto? En el momento cuando fue, cuando Macri gana en las elecciones anteriores yo me siento exactamente igual que en aquel momento, nada más que ahora es peor. Ahora creo que tenemos muchas más cosas en contra. Por lo menos Macri había levantado el cepo y era un momento en el mundo muy diferente donde entraban los dólares, ya sea de fondos de inversión, BlackRock, entraban los dólares. Y bueno, después se tomaron, fueron dos años donde se tomaron decisiones donde se equivocaban, retrocedían. Yo me acuerdo que por ahí tomaban decisiones y retrocedían y eso hay que valorarlo porque cuando vos tenés un gobierno que no retrocede en nada, que no... Sí, que va por todo. Va por todo, con un sentimiento autoritario total, extremo, ¿no es cierto? Entonces por eso hacemos esa resistencia a eso. Uno por ahí, yo no coincido en muchas cosas con Macri, en su momento lo critiqué un montón. A ver, ustedes pueden ver mis bloques desde que arrancamos hasta ahora. Tengo, pero prácticamente todas las semanas, un bloque hablando sobre algo de Cambiemos o alguna crítica o algo, cosas que pasaban en el Congreso, cosas que pasaban en la militancia, en las calles, en todos lados, digamos, las críticas estuvieron, digamos. Sí, sí, y entonces, bueno, simplemente cierro diciendo que entiendo lo que está agarrando mi ley, entiendo, porque también hay que agarrar esto, entonces, y entiendo... Sí, sí, la papa está caliente, digamos. La papa está muy caliente, entonces, y quienes lo rodean a veces no son tan idóneos en algunos casos, no sé, por decir, Lilia Lemoy, por ejemplo, que siempre se va de boca. Sí, no se falta dar nombres, digamos. No, no se falta, no se falta, pero es el nombre que suena en la cabeza de todo el mundo. Es el nombre que más suena en todos lados, sí, pero, digamos, no... No, no, bueno, pero a veces... No es concretamente contra ella. No, no es contra ella, no, no, es porque está todo el tiempo en la boca y en la televisión, entonces es el nombre que, por ahí, es un consejo que hay que bajar un decibel, quedarse calmos en ese sentido y dejar que trabaje, mi ley, que trabaje en un espacio tranquilo, porque si no, dependemos de él ahora, entonces hay que ver... Sí, no nos queda otra, digamos, ya era el presidente electo. En el próximo bloque del discurso vinculado a temas internacionales, donde él tiene que después, cuando asuma, leer un discurso del que está pendiente todo el mundo. Sí. Ahí va a venir un tema clave. Horacio. Sí, hay un tema interesante acá que es que somos la resistencia, pero la gran pena es resistencia que uno diría rápidamente al poder, claramente que yo diría al poder del mundo, porque el poder de Dios nos arrodillamos sin dudar, pero justamente en ese sentido quiero hacer una reflexión, porque días atrás me han bombardeado algunos seguidores, he perdido incluso Patreons, y uno asume este riesgo, digamos, de ser sobre todo coherente y fiel a uno mismo, que es lo más difícil en la vida, es lo que me enseñó mi maestro a mí, ser leal a uno mismo. Y en mis convicciones yo tengo claro que es realmente el camino a seguir, aunque a veces uno derrape y se equivoque en más de un sentido, y uno empieza a ver lo que hacía de joven y dice, vaya que está equivocado, y se ve de grande y se sigue equivocando, pero al menos tiene una noción hacia dónde ir. Digo esto porque me llovieron críticas por decir cómo un católico iba a votar a Milley y hizo un bloque diciendo, con cierta reserva moral que tengo sobre ciertas expresiones específicas, considerando la vicepresidencia de Victoria Villarroel como un bien posible, porque uno vota entendiendo el realismo filosófico, cuál es el bien posible. Y con todas las consideraciones que ya hizo San Pío X, y a la luz de la tradición, teniendo en cuenta incluso cartas de Pío XI, uno dijo, bueno, no es materia de dogma esto. O sea, lo que es dogma, son los dogmas de la fe católica, corren por una cuerda distinta a lo que es una materia estrictamente pastora, porque si no tendría que estar arrodillado con el ecologismo de la Udaterén, que me cansó de criticar. Pero digo esto porque somos la resistencia al poder del mundo. Si alguien me diría, no, porque votaste a Milley... A ver, gente, ¿saben dónde está mi resistencia? Y eso se lo he dicho a mis alumnos en la universidad. Y no por querer agrandarme que uno viene acá con el caché de profesor universitario. Pero sí, porque muchos de los que nos critican, tienen los nailos puesto todavía. Y muchos de los que nos critican, son Dios, patria y familia, pero no los ves nunca en la iglesia, no los ves teniendo hijos, sino los ves sirviendo a la comunidad. Porque cuando teníamos que entrar a misionar a las villas, o teníamos que ir a llevar una ayuda a un copediatría, no los ves ninguno de estos ahí. Y después vos se lo decís, ay, todo porque yo no subo las fotos. No, ¿sabes por qué no subís las fotos vos? Porque no hiciste nada. Porque si pudiera lo haría. Y te da envidia que gente como Laje o Márquez, que supuestamente son financiados por masones, supuestamente, como van a ir diciendo, se rompieron el traste. Porque yo no conozco a Laje y a Márquez, cuando tenían que hacer dedos, subiéndose a un colectivo para ir a dar su conferencia, y se tenían que imprimir los libros de bolsillo de ellos. Como he dicho yo también, en mi primer libro también me lo financié yo. El segundo, recién tuve contrato con una editorial. Entonces, opinan de lo que no saben. Porque dicen, ah, vos que estás ahí en un hotelcito. Sí, yo estoy en un hotelcito. Yo estaba debatiendo con dos feministas ante mil personas en el TEC de Monterrey, donde estaban juntando firmas, y me estaban prácticamente, me escrachan, me empiezan a tirar cosas. Podría defender el derecho a la vida cuando era el cumpleaños de mi hija de un año. Y el padre Rabasi me dijo, su combate es espiritual, porque usted es la cabeza de la familia, usted es el varón. O usted va y da la batalla allá. Y allá fuimos. Y te vienen a opinar después si sos más o menos católico. Pero ni el Papa se anima a decir quién es más... Bueno, el Papa tenía una escalación que no vino el caso ahora. ¿Quién es más o menos católico? Entonces, juegan acá con el catolisómetro. No, vos sos menos católico. Porque votaste mi ley. A mí me dijeron, te falta Jesús, me dijeron a mí. Vos sos re católico, porque de repente... Ah, sí, sí, sí. Vos te sabés de memoria del segundo concilio Vaticano. No importa si después le metiste una trompada a tu mujer o si después andás... No, porque hay algunos que la verdad que esto lo digo en serio. Hay algunos que no son capaces de respetar a la propia mujer, que les pegan a la propia mujer, pero después te andan diciendo en redes sociales, ah, que vos sos menos católico. Digo porque hay uno que juega a ser filósofo, que juega a ser filósofo, que se le tira esto del nacionalismo católico, así en redes sociales, hasta que le salieron... Hasta que se den cuenta que el mundo es así, y le sacan el encargo y le decían, che, pero vos a tu exnovia le pegaste... Que juntan billetes, que juntan billetes, pero le faltan monedas. Sí, entonces, a ese justamente le salieron a decir, cuando salieron a inventar tontería de que nos financie la almacenada, le decían, che, pará, vos no podés probar quién nos financia, porque yo sí puedo probar, tengo los Patreon, que son acceso público, de hecho. O sea, yo puedo decir, sí, a mí me ayudan a estar acá mis Patreon, pero porque cuando salieron los trapitos al sol, decían, che, nosotros sí podemos probar que vos le pegaste a tu exnovia, o que a vos te corrieran de este colegio para andar acosando a mujeres casadas. Ah, ahí se cayó la boca, nunca me opinó, porque se dio cuenta que nos viven tirando y poniendo palos en la rueda. Si tenés las cosas tan claras, en vez de andar criticando si Ramiro votó o no votó a Mila, encárgate vos de crear un espacio político. Aparte, aparte, nos quería dar vuelta a la carga de la prueba, ¿no? O sea, nosotros teníamos que demostrarle a él que tal o cual organismo no nos estaba dando plata. O sea, ¿cómo yo demuestro que alguien no me está dando plata? pero ya en este caso digo, pero quiero cerrar con esto. Nos van a vivir criticando y ¿saben qué? No hay ningún problema. Porque primero que tenemos cómo responder y segundo, lo mismo que le he dicho siempre a mis alumnos, vivan libres y no en el sentido de las ideologías liberales de la teología de la liberación, del comunismo, del terreno del humanismo que buscan la liberación absoluta del ser. Sean libres, que es lo que decía hoy cuando hablaba de la masculinidad, que ayer fue el día del hombre. ¿saben por qué yo soy el más libre de todos? Y se lo decía a mi manager en México. ¿Saben por qué soy el más libre de todos? Acá no es una cuestión filosófica, es una cuestión real. Porque yo apago la camarita, yo apago la cámara, sé que me están insultando como si me afectaran algo, pero lo digo, mientras ellos están perdiendo tiempo insultando, yo el día que me canse, apagamos la cámara, dos hijas, mi esposa, mi papá, mi mamá, mis amigos, la iglesia, yo tengo una vida detrás de esto. Y eso no me hace ni más Dios, patria y familia que el resto, no me hace más nación que el resto. ¿Saben qué es lo que me hace coherente y consecuente con lo que yo creo? Entonces, yo lo que le digo a la gente es, como valor de la vida de todos, no les perdí sin tiempo criticando a un youtuber o a un canal. Usen su vida, si son tan pro Dios, patria y familia, usen su vida para construir el reino social de Cristo, que yo me estaría apoyándolos. Aunque se le hayan pasado criticándome, cuando yo vea que son capaces de construir un espacio serio, hay un terreno. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con Gómez Centurión? Que lo apoyamos hasta donde se lo pudo apoyar siempre. y eso que estás diciendo, justo que hoy has hecho un tuit en la publicación, porque ahora que me acuerdo, cuidado con esos liberales que están publicando, hay que romper con Villaruel. Sí, también. A eso hay que purgarlos también. Para eso estamos acá, ¿no es cierto? Para nombrar a esos... A eso no le vamos a dejar pasar una. A estos liberprogres, estos liberales... A eso es que vamos a decir bien que le digo. Perdón la catarsis y me citaba el carrer. A mí me pasó algo parecido a lo que te ha sucedido a vos, Horacio. Yo vengo de las filas del nacionalismo católico. Y bueno, los nacionalistas católicos en general han dicho para esta elección que una vez más nos tiraron en cíclicas y diciendo que un católico no puede votar a ninguno porque los dos eran un desastre. Pero es fundamentalmente por la teoría del mal menor, que no era factible la teoría del mal menor, que no había que ir a votar. Y entonces yo le contesté a uno particularmente con el que tengo cierto aprecio. Le dije, mirá, esa teoría del mal menor yo te la contrapongo con la del mal mayor. Para mí el mal mayor se llama marza. El mal mayor es masa. Hay cosas de mi ley que no me gustan. Sí, hay muchas cosas que no me gustan. El tema Malvinas, el tema Thatcher, creo que lo toco mal, no se hizo entender, quizás no me gusta. El tema venta de órganos, salvo que se haya referido que quería que la gente venda más pianos, bueno, no quedó muy bien. Pero sin embargo, y con esto yo cierro por lo menos de mi parte, Horacio, insisto en lo que les dije al principio. La Argentina es un automóvil de lujo que se ha venido abajo. porque los pilotos que lo han conducido estaban muy mal, eran el padre y la madre de familia que dieron adelante. Bueno, hoy los hijos que se han convertido en grandes y que seguramente los van a mandar los padres atrás o que ya están muertos los padres, son los que tienen que salvar este auto porque ese auto tiene buena madera, ese auto tiene campo, ese auto tiene industria, ese auto tiene gente nueva, sangre nueva. Yo sé que con esto quedo muy demagógico, pero vuelvo a insistirles, para mí es un honor, un orgullo y me emociono de saber que hay gente como vos Horacio, como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, como Pablo Muñoz y Turrieta, como vos Ale, como vos, en fin, son realmente la esperanza del país y han logrado algo, insisto Horacio, vos que te gusta la filosofía griega, ustedes han logrado la democracia directa, capaz que no se dan cuenta de lo que han logrado, es tremendo el avance, todo esto que estamos hablando de la papeleta, que la boleta, que si me ganan, que si no me ganan, ustedes son los que han logrado esto. Y acá quiero cerrar esto porque nunca, y le agradezco doctor sus palabras, nunca nos van a sacar un solo archivo a ninguno de los que estamos acá donde hayamos dicho, che, nosotros somos ejemplo, che, nosotros somos referentes, che, nosotros somos santos, justamente hemos dicho, mirá, somos re pecadores y dentro de nuestras limitaciones hacemos lo que podamos convencidos de lo que hacemos. Yo nunca me la vine a jugar acá de, che, no, yo soy un modelo de santidad, de castidad y de honestidad en el mundo para que todos me alaben. Yo lo que dije es, miren, yo sé lo que es el pecado, yo sé lo que es estar mal, intentamos que los más jóvenes no cometan los mismos errores que uno y sobre todo trabajamos principalmente, esto va a sonar raro, pero de manera egoísta. Yo estoy acá, puedo estar tranquilo en mi casa porque no cobramos un peso por estar acá de hecho, ¿saben por qué? Porque le quiero dejar un mejor mundo a mis hijas, y algo muy concreto. Ahora, es curioso, porque los que tenemos hijos tenemos un contacto en la realidad que muchos ideólogos no tienen. Y no lo digo solamente por los nacionalistas católicos, que hay que ver si eso no es una ideología, lo digo también por los liberales o los progresistas que te vienen a decir desde una tabula rasa allí delirando en una nube de gas intestinal, no, miren que el mundo se edifique, se construye así, ¿y por qué no lo construís vos si la tenés tan clara? Si tenés tan claro cómo es el problema, ¿por qué no lo cambias vos el problema? Yo me estoy equivocando, ¿sabes por qué me estoy equivocando? Porque estoy haciendo, ¿sabes cómo no te equivocás? Quedate en casa encerrado que no te la vas a pifiar nunca. Entonces, si algo que yo le rescato, y miren lo que voy a decir, acá me van a crucificar del otro lado, algo que yo le rescato del Papa Francisco, acá me van a decir, acá me van a decir, me gustan los sacerdotes que tienen barro en la sotana, no me gustan los que andan sin sotana, cualquier conservación, pero que se meten, porque si algo que yo valoro, y lo he dicho mil veces, ¿saben por qué respeto más al comunista que al progre? Porque el comunista, siendo mi enemigo a muerte, declarado a muerte, es un tipo que está dispuesto a morir por lo que cree. El progre es el floripondio de la bufanita multicolor, los anteojitos gruesos, como la intelectual que con un libro dice, ay no, tenemos que debatir educadamente. Y que después te manda a un policía a tu casa a perseguirte, ¿no? Tomando café en una empresa y digo, porque después nos critican, se dice, che, ¿quién te critica? ¿saben quiénes nos critican? Cinco gordos borrachos que se juntaron ahí y decir, no, que esto es liberales, que esto es la resistencia, que son todos libertarios, que esto, Horacio, que se vendió al sionismo y a Ramírez y Alejandro que los financia la masonería, y están ahí comiendo su un asado los gordos, y dicen, ¿por qué no salís y te voy a ayudar? ¿Por qué no venís conmigo cuando tenemos que ir a salón? Estamos haciéndole la casa a Angie que tiene cáncer con nueve años. ¿Por qué no te venía a romper el culo conmigo? ¿Así vamos juntos? Porque estamos gordos, te dijeron, no hable mal de los gordos. No, bueno, pero que me saca, porque no, yo te puedo ayudar a hacer la asado. Pero que me pasa, me molesta mucho esta actitud que ha tomado la posmodernidad que es el espíritu narcisista crítico, decir, yo soy perfecto y están todos mal. ¿Sabés qué te pasa? Es el fenómeno de un Kruger, o sea, se creen intelectuales y flaco, termina una carrera, dedicate a dar clases, ¿qué vas a hacer más bien que estar criticando en una red social que piensa distinto a vos, ponete acá a labura gratis? Sí. Como hicimos nosotros, de hecho, arrancamos este programa a pérdida. Arrancamos diciendo, bueno, juntamos plata, pagamos el espacio y empezamos a hacer un programa que no lo vea nadie. Hoy, a ver gente, hoy de, perdón la palabra, hoy de casualidad estamos logrando pagar StreamYard y recién ahora, Rami, acabamos hoy pagando Twitter para poder ser más profesionales y la web, o sea, ¿qué creen? ¿Estamos yendo que no estamos haciendo guita? Estamos haciendo esto pulmón. Bueno, a lo mejor te traigo rating hoy y después podemos arreglar... Después hacemos 50 y 50. No, vos ahora, ¿sabes cuál es la diferencia que tenés? Y por supuesto, en esto no hay que generalizar lo que estaba diciendo, vos tenés una vida para pelear porque tenés tus hijas, mucha juventud y tenés mascotas. Bueno, eso es un tema que ya no hemos... Te faltó con la mascota en la mano y con el café de... Tu vida se acaba en vos, en el caso tuyo no, vos tenés una proyección de tu vida que está perfecto, pero bueno, ya no podemos hablar más de lo normal y lo anormal, ¿no? Porque no lo hay más. No, es que ese es el punto y bueno, eso es otro tema que no nos da ahora que es también nos han robado este legado intergeneracional que hablaba Emmon Burke. Hoy, y esto lo tomo, van a ver alguien, ¿no? Que de hecho es crítico del conservadurismo pero acá da santo a su vela. Juan Manuel Le Prada. Estamos sin tiempo ya. Listo. Juan Manuel Le Prada dijo, no es lo mismo una nación donde los hombres tienen hijos que defender que una nación donde las personas se están atomizadas con mascotas que son simplemente unidades de consumo y producción. Perdón, Agustín Laje creo que ha publicado ayer que ya hay más mascotas que niños en Italia. El doble. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.